Semana de novedades en el caso Lohan. 12 declaraciones en estos próximos 5 días. Benítez, amplía su narratoria el miércoles. ¿Qué dirá? Este hombre, Antonio Benítez, ¿qué tendrá para decir? Que se olvidó, dijo, y que recordó, que va recordando. Va recordando de a poco lo que dice, porque como se le viene la noche, ahí se le prendió la luz y habló con Osuna, obviamente que deben de haber hecho alguna estrategia como para quedar un poco desligado de los principales sospechosos. Aunque él es uno de los principales sospechosos. Pero también no nos olvidemos de Pérez y Caizaba. Entonces, el miércoles seguramente va a hablar. Ahora no sé si con respecto va a ser presencial o no. Eso se estaría por ver, porque ¿te acordás? La semana pasada hablábamos que el servicio penitenciario no puede trasladarlo porque no tiene combustible, no sé. Evidentemente acá está fallando algo. Si hay una orden de un juez que lo tienen que traer, ¿por qué es importante traerlo? Porque no es lo mismo que vos declares por Zoom. Cara a cara, face to face. Que vos declares cara a cara, claro. Es otra presión. Ahora vamos a ir repasando qué declaró en su momento. Lili, pero vamos a caer información. Vamos ahí móvil, por supuesto. Tenemos a Cristian Eche trabajando, como siempre, 9 de julio. Único medio ya. Está en vivo, en directo. Único medio que sigue el caso Logan todos los días, que te mantiene al tanto de todo lo que va pasando. Y también de las nuevas declaraciones. Y queremos escuchar a la gente que es protagonista allí en 9 de julio. Cristian Eche está en vivo, como te decía, en directo. Y está con una mujer. Contanos, Cristian, con quién estás, quién es. Y ya hablamos con ellos. Con ella, va. Muy buenas tardes. Lili, Pampa, Frasca. Bueno, un placer escucharlos. Más de 80 días sin Logan. Estamos a próximo que se cumplan tres meses de la desaparición del niño de aquí de 9 de julio. Estamos con Rocío, quien es una vecina de aquí de toda la vida, quien estuvo desde el minuto 1 junto a las manifestaciones. Y, bueno, Rocío, preguntarte también un poco las sensaciones. Hoy, a tantos días, como decía antes, a próximo que se cumplan tres meses sin Logan. ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está la gente? ¿Cómo ves a la familia? Bueno, gracias por esta nota. Hola, Cris. ¿Todo bien? ¿Cómo está el pueblo? ¿El pueblo sigue triste? Ya la próxima semana va a ser tres meses y no se sabe nada de Logan. No hay pista, no hay nada. Y la familia, a la familia le veo como el día uno. Triste, sin saber nada del pequeño Logan, ni nada. O sea, creo que lo que se ve en el pueblo es que estamos en la misma como primer mes, o la primera semana, y que no sabemos nada, no tenemos pista de Logan. Creo que ni la familia sabe, menos nosotros vecinos. Y es algo que nos duele a todos, a todos. ¿Se habla entre vecinos que el día miércoles va a declarar Benítez? ¿Hay alguna expectativa de parte de los vecinos? ¿Se habla quizás en las mesas? ¿Se habla un poco de lo que puede pasar el miércoles? Creería que sí. Yo soy muy poco de hablar con vecinos y eso, escucho, sí. Pero ojalá, ojalá que en esa declaración Benítez diga una vez qué es lo que pasó con Logan, dónde está Logan, porque ya van a ser tres meses y que no se sabe nada y nadie dice nada, nadie habla. Siempre están como tirando ideas, data y nada coherente o nada certeras. Entonces sería bueno que hable por una vez y diga quiénes son y qué hicieron con Logan, más que nada. Rocío, te está escuchando Frasca, te está escuchando Pampa y Lili, para que puedan preguntarle a una vecina de aquí que conoce bien el paño. Hola, Rocío, gracias por recibirnos. Te quería preguntar esto que vos decís, la incertidumbre que tenemos todos. No sabemos qué pasó y estamos esperando que alguien hable y diga algo. Pero más allá de esto, vos tenés la sensación y la gente de ahí en el pueblo ve o tiene la sensación de que a Logan lo están buscando, lo siguen buscando a Logan. Yo de mi punto de vista, en mi opinión personal, yo quiero creer que sí, que lo están buscando. Pero eso es una, claro, tu deseo. Pero lo que ves, ¿te da la sensación de que es así o no? Creo que sí lo están buscando. De una u otra manera lo están buscando, sí, lo están buscando. ¿Y vos tenés alguna hipótesis que decís, le pasó esto? O la mayoría del pueblo, vos que tenés contacto en la gente con la marcha, cree, por ejemplo, no sé, si vos creés otra cosa, me lo decís, que a Loan se lo llevaron del naranjal o cree en otra hipótesis? ¿Qué le pasó a Loan? Yo creo que sí, desde el día uno le llevaron ese mismo 13, media noche le sacaron de ese campo a Loan. Por eso es que no hay rastro, no hay nada. Rocío, ¿cómo te va? Te pregunto por el día a día del 9 de julio. Van a cumplirse tres meses que cambió totalmente el pueblo, porque seguramente cambió. ¿Cómo es la rutina desde aquel 13 de junio? ¿En qué cambió? Digo, están más inseguros, los pibes dejaron de jugar en la puerta de las casas, en la calle. ¿Cómo lo ves? Estamos todos inseguros, sí, desde ese día todos. Los chicos no salen solos, tenemos que estar ahí, atrás de ellos, teniendo ojo por todos lados. Si van a algún lado, tenemos que acompañarnos, dejarles solos, por más que vaya quien vaya. Hoy en día creo que a nadie le dejamos más ir solos a los chicos. Y es como que de a poco están teniendo un poquito en sí mismos confianza y como que están volviendo a la normalidad en sentido de tema de juntada los fines de semana, el fútbol, los chicos, recrearles y eso. Pero todo con presencia de los papás, de las mamás, más que nada lo que se ve. Ahora, ya vamos a saludar al doctor Hanson que está en línea. Pero Rocío, antes de presentarlo al abogado de la pareja Camillapi, y Ramírez, te pregunto por la cuestión narco en la zona. Porque en las últimas semanas se empezó a hablar de una posible conexión con un narco o de la zona o de Chaco. Cabeza López. Cabeza López. ¿Cómo se vive el tema del narcotráfico en un pueblito como 9 de Julio? Y creo que acá no se ve. O sea, yo escucho, sí, pero de ahí a ver cómo se vive, la verdad desconozco. Sí se escucha, sí, pero de ver cómo es, no tengo conocimiento. Bien. Marcelo Hanson nos está escuchando. Doctor, muy buenas tardes. El abogado de Fierrito de Ramírez y su esposa. Doctor, nos está escuchando. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, la escucho. ¿Cómo anda? Muy amable, ¿eh? Gracias, como siempre, por atendernos. No, no, no los veo, pero los escucho. Ah, bueno, bueno. No, preguntarle qué expectativa tiene con respecto a la declaración de Benítez el miércoles. ¿Espera o cree usted que pueda aportar realmente algo? ¿Usted va a estar presente? ¿Tiene preguntas para él? ¿Qué expectativa tiene? No, mire, en la indagatoria están únicamente su defensa y los fiscales, más el juez. Sí. Pero no creo que aporte demasiado. Para mí esto tiende a una estrategia seguramente de su abogado para aclarar cuestiones que en su declaración y con las pruebas están confusas respecto a él. Él dice que se olvidó, que va recordando cosas. ¿Usted cree que no es casualidad que se recuerde ahora estas cosas o después de tanto tiempo? ¿Cuántos días llevamos ya? ¿82? Por eso mismo yo creo que eso, tanto los fiscales como el juez o la juez, va a prestar mucha atención de la manera como declara y qué es lo que declara. Por eso nosotros, nuestros defendidos, hemos aconsejado declarar desde el inicio y así lo hicieron. Claro. Ellos no tienen nada que ampliar, como en este caso, ellos están esperando la resolución de la jueza concretamente. Sí, básicamente hay algunas cuestiones de olvido que no hacen a lo principal porque también es cierto que por ahí ni bien los llevaron a la comisaría y declararon seguido después de la reconstrucción y demás, se dio todo tan rápido que por ahí hay algunas cuestiones que no, como digo yo, no hacen al fondo de lo que ellos han declarado, habría que aclararlas, pero no van a cambiar la suerte de la versión que ellos dieron. Claro, hablando de la reconstrucción, perdón, hablando de la reconstrucción, hablando de reconstrucción, ¿habrá reconstrucción esta semana nuevamente o no? En un momento se habló. No, hoy salió la disposición de la jueza que no, que rechace. ¿Y usted creía que era importante esta reconstrucción, doctor? No, lo creía la querella el doctor Méndez porque pidió... Está bien, pero digo, a usted le da lo mismo, no le preocupa que... No, 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 nos opusimos directamente. Está bien, ah, perfecto. Directamente nos opusimos. No digo, es toda una novedad, el rechazo a la reconstrucción es toda una novedad. Doctor, ¿tiene idea si va a haber en algún momento una resolución de mérito respecto de los siete detenidos? ¿Cuándo podría pasar eso? Mire, yo creo que no va a tardar demasiado, pero en cuestiones de fecha no podemos aventurar porque esta semana, toda la semana está cargado de audiencias testimoniales. ¿Y usted cree que...? Y la indagatoria de Benítez, más la cámara que es el que se hizo hoy. ¿Y usted cree, doctor, que tantea el panorama, sabe más o menos cómo están las cosas, escucha cosas en los pasillos? ¿Usted cree que puede haber alguna libertad? Sí, yo, nosotros por lo menos estamos trabajando y creemos que la falta de mérito respecto de Millapi y Ramírez va a surgir, pero no va a ser tan rápido como se cree. Doctor Canzón, le pregunto, porque se está hablando mucho de la trama narco, yo recién le preguntaba a Rocío, que está en el móvil, ¿tiene algún asidero esta posibilidad de que estemos hablando de un vuelto narco, narco, mafioso, esta situación? Mire, el narcotráfico está presente en 9 de julio y en la zona más grande que sería Goya y toda la costa y del río Paraná. Eso es algo que ya se pudo contactar con la investigación y uno andando en la zona, todo el mundo, es una verdad que todo el mundo la pregona, pero tiene mucho miedo de hablar, por supuesto, más así porque no sabe qué tipo de represalia puede haber e inclusive lo que ustedes dicen es así, o sea, la gente cree que esto puede venir por ese lado y como una venganza. También los propios familiares han hablado de venganza, no específicamente en esto, pero hablan de venganza. Y en el caso de esta testigo de identidad reservada que declaró hace un par de semanas y que abonó a esta teoría, ¿se sabe qué dijo? ¿Eso está plasmado en la causa? Sí, mire, pero no declaró en otra causa. Es en otra causa, pero que dijo que tiene algo que ver con la desaparición de López. Debo haber sido en la causa de la desaparición de Cabeza López. No, no, hay una interpretación errónea en eso. En realidad lo que dijo es que podría tener relación, pero simplemente como una ambigüedad, pero no hay nada concreto en esa declaración. Miro, pero según lo que dicen, doctor, es que hay un entrecruce de llamadas entre Caillaba, entre Pérez y Cabeza López, que es el narco que está detenido en Chaco. ¿Eso lo tenía usted? Sí, eso lo dice la prensa, sí, pero no hay ningún elemento que corrobore eso. ¿No hay cruces entonces? Hay cruces, hay actuaciones reservadas, pero esa información precisa que ustedes dan no está corroborada. Doctor, en el día de hoy... Yo no digo que la fuente de ustedes, si la tienen, no sé, pero yo no la conozco con esa exactitud. Yo conozco de otras pistas que se comprobó que no tienen nada que ver. Si bien están relacionadas al tema narco, con loa no están relacionadas directamente. Doctor, en el día de hoy, uno de los menores... Perdón. Fue sometido... A ver, ahí está. Ahí está. Sí, doctor. En el día de hoy, un menor que no estuvo en el Naranjal fue sometido a Cámara Gessel. Le quería consultar qué tipo de información relevante para la causa pudo brindar. Este menor corroboró unos audios que estaban incorporados hace un tiempo. Recordemos que lo había incorporado a esos audios un periodista ahí de 9 de julio. Y bueno, se corroboró la veracidad de los audios, con lo cual también se corrobora que lo que han dicho Millapi y Ramírez fue así, es lo que sucedió. Porque de ninguna manera ellos podían haber incluido en el momento en que se hicieron los audios porque estaban en la búsqueda y de ahí fueron detenidos. Doctor, ¿usted tiene conocimiento de una declaración que hubo de un matrimonio que el 24 de junio por la ruta 14 vio un Renault Logan modelo antiguo y así lo describió con un chico? ¿Se habían bajado del vehículo con las características de Logan? Yo conocía la versión de Menotti, pero el Logan lo agregaron después. Yo no escuché nunca el Logan. Escuché un auto blanco que estaría detenido en la ruta 12. Él volvía con su pareja de Yataiti Calle hacia 9 de julio, en el tramo que va de Yataiti Calle a la rotonda de 9 de julio, esto es dirección sur-norte, a mitad de camino más o menos, estacionado con orientación sur, o sea, yendo de la rotonda de 9 de julio hacia Yataiti Calle o hacia Goya, había un vehículo blanco. Para él dijo un gol, por eso ahora ya le cambiaron la marca. Ah, bueno, puede haber una conclusión ahí. Puede haber, pero por eso yo le cuento lo que está en la causa. Que declaró precisamente este hombre Ruiz, que es el dueño de una radio de 9 de julio, porque estaba presente en el retén del ingreso al campo, cuando este hombre Menotti detiene su moto, pregunta qué pasó a los policías, y le dicen se perdió un chico. Entonces, él aporta ese dato a la policía porque él había pasado hace unos minutos por ese lugar. Cuando los policías están yendo... Yo le quiero preguntar al doctor. ¿Hola? Sí, 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 que termine, doctor. Cuando están yendo es que surge esa famosa falsa alarma, que también se da ahí, y que es protagonista de este hombre Ruiz, porque escucha a los policías que mirando el celular a los que habían quedado, dan la noticia e inclusive festejan y los que se estaban yendo hacia el lugar que indicó Menotti, pegaron la vuelta. Ah. O sea que nunca llegaron. Doctor, le pido un minutito nada más, ahora le va a preguntar Cristian Eche, pero antes Cristian está con nosotros Sebastián Cuatromo, que es de la Fundación Adultos por los Derechos de la Infancia. Gracias, Sebastián, por venir. Quería preguntarte justamente, porque vos trabajás mucho con el tema de abuso, infancia, y quizás te llegará algún caso de trata también, tu historia personal, digo, ¿qué impresión tenés del caso Loan y de lo que estamos hablando en este momento, incluso con el doctor Hanson? Bueno, en nuestra asociación centralmente con lo que trabajamos hace años es con el abuso sexual en la infancia, que donde más sucede es intrafamiliarmente. Sí. Y en todos los sectores sociales, culturales y económicos. En nuestro caso hacemos propia una estadística, que es una campaña pública del Consejo de Europa, que sostiene que uno de cada cinco, niñas, niños y adolescentes, son víctimas de abuso sexual. Pero en nuestro trabajo de tantos años y en nuestra experiencia social por todo el país, con esta clara preeminencia dentro de las propias familias. Y en algún momento acá se sospechó si él no había sido abusado incluso por algún miembro de la familia y que esto haya motivado que el nene después desaparezca por esta circunstancia. ¿A ustedes les da la sensación que esto pudo haber pasado? No quisiera conjeturar así livianamente cuestiones, pero yendo más allá de esta situación particular, sí podríamos decir que el abuso en la infancia, el maltrato, la violencia, sin duda que torna mucho más vulnerables a quienes por esencia son vulnerables, las niñas, niños y adolescentes. Es decir, muchísimas veces atrás de este tipo de situaciones sí vemos previamente la existencia, por ejemplo, de abusos o de violencias y malos tratos. Porque en la trata también puede haber, digo, ¿no? O tenemos familias, hoy estábamos contando un caso de Misiones, donde hay una familia que entrega a los chicos para ser abusados, la misma familia como vos decís, con un beneficio propio para ellos. Hace poco hablábamos de alguien para pagar un alquiler, ahora para simplemente tener las salidas cubiertas como de cigarrillos y bebidas. Horrorosa la situación, digo. Esto sí lo ven. Sí, pero reitero, el abuso sexual en particular en todos los sectores sociales. Ese uno de cada cinco, estadística europea, que en nuestro caso hacemos propia porque nuestra experiencia pública y social por todo el país hace muchos años así lo corrobora, está hablando de esto. No solo de los sectores más vulnerables en términos sociales y económicos, sino en el conjunto de la sociedad. Cris, ya le haces la pregunta a Hanson. Antes, cortito, doctor. En algún momento, no recuerdo si fue el doctor Pierri, alguno de los otros abogados defensores, deslizó la posibilidad de un lobo solitario, tal vez de un ataque, una agresión sexual, seguida de muerte. Esa hipótesis, ¿se barajó en algún momento en la justicia ordinaria y en la justicia federal? Al principio sí, al principio se barajó esa posibilidad, pero después analizando el contexto de todo el expediente, la prueba y los tiempos no daba esa posibilidad, por lo menos en el momento de que sea futuro, con fines futuros de una agresión sexual, todavía estamos a tiempo que se pueda investigar, porque precisamente la sustracción y el ocultamiento podría tener ese fin. Claro. Cristian, ahí está el doctor escuchándote. Hola, doctor, muy buenas tardes. Marcelo, yo quería preguntarle, usted que tiene un gran conocimiento del expediente, si considera que los elementos que están a la vista pueden ser llevados a la teoría de la trata. ¿Usted piensa, doctor, que la teoría de la trata puede seguir vigente o en cualquier momento se puede llegar a descartar? No, la teoría de la trata está vigente, está muy vigente, por la manera como desapareció el LOA, y no hay por el momento algo contundente que refiera a ello, pero no está descartada ni hay que descartarla. Bien. ¿Ha escuchado hablar, Marcelo, de un expediente paralelo de la doctora Cristina Poser Penso, un expediente alternativo donde hay nombres de personas que estuvieron en ese almuerzo que hoy no están detenidas? No. No, no. Sé que hay un legajo reservado dentro de estas actuaciones y es donde todos los fiscales tienen acceso y que se sigue investigando en forma reservada, pero otro expediente no. Bien, yo le quería preguntar a Cuatromo, que daba cifras alarmantes, ¿no?, lo que tiene que ver con el abuso sexual a los niños. Yo me pregunto, porque hoy estamos hablando de este caso por LOAM, porque estuvimos hablando del caso del diputado, digo, por cuestiones que van saliendo en los medios, digo, pero estos temas o estas causas o cuestiones ¿llegan a la justicia o no? Digo, ¿por qué la gente tal vez no denuncia? Porque tal vez si hay más denuncia, esto impediría que haya más casos. Sí, bueno, según nuestra experiencia, cada vez esto se ve más, se habla más, lo cual es muy positivo porque es indispensable para cambiar esta historia, entre otras cosas, fundamentalmente por las luchas que desde hace años venimos llevando adelante las víctimas. Con eso venimos logrando esa visibilización en la opinión pública que es fundamental para cambiar esta historia. Ahora, en el terreno institucional, por ejemplo, en el judicial en particular, otra vez, según especialistas, el abuso sexual contra la infancia al día de hoy está considerado como el delito más impune de la tierra. Se cree que menos de un 10% de los abusos que suceden llegan a conocimiento del Poder Judicial y dentro de ese acotado universo, solo un abuso estaría terminando en juicio y condena de su autor o autora. De ahí que se sostenga que de cada mil abusos que estarían sucediendo, 999 estarían quedando impunes. Eso habla de una deuda urgente y clamorosa, en este caso de un poder del Estado como es el Poder Judicial, nada menos que en relación con la infancia y con la infancia víctima de abuso sexual. Bien. Doctor Hanson, vamos a leer para que usted, queremos su opinión también, pero para recordar también cuáles son las próximas declaraciones, porque usted dijo que era una semana de testimoniales. Y acá tenemos un resumen. Hoy era la nueva Cámara GESES, ¿no? Que justo comentábamos. Se hizo, perfecto. Mañana declara el padre de Camila, José Núñez. Sí. Hoy había tres audiencias más que se reprogramaron para el día jueves 5. O sea que el jueves también va a haber. Sí. ¿Y de quién era? ¿Se puede saber? Sí, los dos robledos, que son padres e hijos, vecinos ahí de Catalina. Sí. Y Chamorro, son todos vecinos ahí. Todos vecinos. Perfecto. Ahora, doctor, siguiendo con... Bueno, el miércoles decíamos Benítez, también Mario Rosillo, que es el hombre, el perito de los perros. Pero pregunto, las declaraciones testimoniales que estamos viendo, ¿no fueron hechas ya, tal vez en la justicia ordinaria, pero qué tienen para contar? ¿O qué pretende la jueza que pueden contar estas personas? Claro. Se lo podría haber incorporado por lectura, capaz. No, esto es en etapa de juicio. No, claro. Y tienen que estar de acuerdo las partes. Escuchen, no, para ordenar, yo siempre dije, sostengo y veo la prolijidad con la que trabaja la jueza. Como le dije hoy, los tiempos televisivos no son los mismos que los de la justicia. En esta causa hubo dos etapas del secreto de sumario, la primera prorrogada. Sí. Durante ese periodo, las defensas no participamos. Entonces, todas las testimoniales que se hicieron, las defensas tienen que tener la oportunidad, si estiman, de preguntar o no, pero el juez le debe dar la oportunidad a la defensa de preguntar. Por eso se están reeditando todas las testimoniales que se hicieron durante el secreto de sumario. Doctor, ¿y por qué no les permitieron en las declaraciones anteriores que estuvieran presentes las partes? Porque el secreto de sumario, la jueza cuando decretó, entiende que es una prueba, como está ocurriendo, que se puede volver a hacer y es lo que está haciendo. Ahora, si de esa declaración... Únicamente participa la defensa en aquellos actos irreproductibles, como puede ser un allanamiento, una reconducción que no hubo en ese periodo, o una camargesa. Ahora, supongamos que de esas declaraciones que fueron efectuadas bajo secreto de sumario, surgía alguna prueba que llevaba a detener a alguno de sus clientes. ¿No estaría ahí violentado el derecho de defensa? No. No, porque precisamente el juez tiene la posibilidad para no malograr el éxito de la investigación, de decretar ese secreto de sumario, concretar ciertas medidas. Pero bueno, nuestros defendidos ya estaban detenidos. Un minutito, doctor, quiero volver, Cristian, con Rocío, para preguntarle si ella en algún momento la llamaron a declarar también o simplemente ella participó de las marchas o no, porque no estuvo en la búsqueda, digo, tal vez no la llamaron. ¿Cuál fue el papel de ella y qué sabe? No, no, yo no estuve en la búsqueda, nada. Yo lo único que participé fue en la marcha y nunca me necesitaron a declarar, ni nada. Bien. ¿Y vos conocés? Rocío, vos estuviste en aquella marcha, ella estuvo en aquella marcha en la puerta de la comisaría de 9 de julio, en el cual sale Walter Maciel y prácticamente ella estaba cara a cara con Walter Maciel cuando él estaba diciendo que necesitaban los tiempos para investigar y para trabajar. Claro, que le decían. ¿Cuáles son las sensaciones de ese cara a cara que tuviste con Walter Maciel? ¿Cuál fue la sensación? Era un tipo bastante duro en sentido que el carácter de él, la manera de hablarte, todo eso, como hipotente, te hablaba, había en un momento donde nos dijo a todos que estábamos ahí que nosotros entorpecíamos la búsqueda, que él tenía que dejar de hacer lo que estaba haciendo en la zona de búsqueda porque tenía que ir a atendernos a nosotros y que la cabeza de él andaba a mil y así, nos metía a verso y como que en un momento nos dijo, si nosotros llegamos a necesitar, le hacemos a ver y la buscamos. Y nos mandó a ver tele a todos en nuestra casa. Y si queríamos información, que vengamos y nos enteremos por parte de la televisión, menos él, él nunca nos dio una respuesta, nunca nos dijo, mira, la búsqueda está yendo así o falta esto, nos está costando, nada, nada. Muy bien. Rocío, quedate ahí, ya vamos a seguir con vos, con Cristian. Doctor Hanson, gracias por estos minutos, como siempre. No, por favor, gracias a ustedes, que tengan buena tarde. Hasta luego. Ya seguimos con más Casoloa, ni hay para compartir también el caso Kickstarter, porque hay novedades. Pero tenemos esta información importante, dale.